Hay cosas que ya teníamos algo más o menos claro, pero ahora con más información y más clara o con un poco más difícil. Entonces vamos a ver qué significa al final. Aquí estamos. Voy a colocar esto que es el... Ya estamos en vivo. Así que saludos a la cámara. Estamos compartiendo acá una cervecita. Estamos en el corazón de Adelaide. Y chiquillos, los que nos están ahí siguiendo en el canal, sabemos que esta ha sido sin aviso, pero es que también es que nos pudimos juntar aquí en Brisbane. Estoy con Sigrid, así que gracias Sigrid por estar acá. Estoy con Nicolás y con Eleth, así que gracias también chiquillos por estar acá. Un abrazo. Queremos saludarlos a todos ustedes. Así que hola, hola, hola. Y queremos compartir un poco esta entrevista que son gente que ha venido con nosotros, con la asesoría de CL. Y hoy día que están acá, de hecho, en diferentes escuelas, les queremos preguntar cómo es la experiencia, pero no solamente de la escuela, sino qué cosas hicieron o qué cosas los motivaron a ustedes acá, llegar acá. Entonces, quería partir contigo, Sigrid. Cuéntanos, cuéntale un poquito aquí a la gente de que, bueno, quizás qué profesión eres tú, qué... Yo soy ingeniera comercial, tengo dos másteres en gestión y en economía internacional. Y trabajaba en Chile y siempre tenía el bichito de querer viajar, que debería estudiar afuera. Y mi inglés no era bueno, entonces dije ya, tengo que aprovechar para hacer como el compo. Viajo y estudio. Entonces ya, me contacté con Daniela y con Andrés y ahí ellos me empezaron a ayudar para ver en un corto tiempo cuánto yo podía hacer el viaje. Quiero ir haciendo preguntas, ya, con respecto a las que siempre nos están comentando, de repente por Facebook, por la gente que va a la oficina. Entonces, quiero preguntarte un poco más allá de con quién te asesoraste. Es como, ¿cuáles fueron esas reales cositas que decían, cada vez te decían, o sea, que ahora tengo que viajar? ¿O por qué ahora? ¿Por qué viajaste ahora y no antes? Porque tenía la plata, estaba soltera. Y miedo también, miedo a dejar el trabajo, a dejar como la familia, entre comillas, y viajar sola. Porque nunca había, siempre había viajado, pero no sola. Siempre como de vacaciones, uno va con los amigos y está ahí siete días y volvía a Chile. Pero fue como el, se dio todo, se dio que tenía la plata, tenía el tiempo y dije ya, ahora es, ahora. ¿Y renunciaste a la vega? Sí, renuncié. O sea, chau, ni negociaste nada. Renuncié. ¿Y cuándo llegaste? Llegué en abril. ¿Tú lleváis? Tres meses. Lo voy a cumplir tres meses. Lo voy a cumplir tres meses. Así que, una súper buena experiencia y el que lo quiera hacer, lo absolutamente recomendable. Perfecto. Ahora, ustedes chiquillos, ¿cómo es su historia? ¿Por qué están acá? Bueno, estamos acá de partida. Bueno, mi nombre es Nicolás Deller. Nos casamos en enero. Enero, no sé. Y, bueno, yo siempre tuve la idea de venir a Australia porque yo estuve acá hace diez años. Pero fue una visita muy fugaz, unas vacaciones y yo vi todo lo bueno que había acá. Entonces, siempre tuve la idea de volver y ver qué tal es la vida acá. Entonces, después que entré a la universidad, terminé mi carrera, seguía pensando cómo podía hacer la vida en otra parte. ¿Qué profesión hacían ustedes? Yo estudié ingeniería eléctrica y conocí el ETH en la universidad. ¿Nuvió ingeniero el ETH, compañero de la universidad? Sí, claro. Y, bueno, ahí comenzó todo. En un principio era yo no me voy a viajar y todo el cuento porque no estaba ni pololeando con el ETH, pero éramos amigos. No sé. Y, bueno, ahí nos casamos y el plan sillón, a ver si podemos conocer qué tal afuera, mejorarnos. Era como la luna de miel acá. Pero, ¿cómo te sumaste a las ideas del Nicolás? O sea, ¿cómo te convenció? Porque un día estábamos tomando café, porque siempre nos juntábamos a tomar café. Y yo sabía, en realidad, antes de que empezáramos a pololear, porque lo conocía de la U, siempre sabía que había querido venir para acá a estudiar o a viajar, si está bien. Entonces yo sabía que si me ponía a pololear con él, se iba a ir. Ah, ya. Yo lo sabía, lo tenía súper claro. Pero un día, no sé por qué, me dijo, pero si te vay conmigo, no podría ser. Y ahí me enganché. Y de ahí, siempre supiste que aquí... De ahí, te casaste. Ah, claro. Y ya, bueno. Quieras ir al riesgo, nada más, pero... Ya al riesgo, así como bacán. Ha sido muy buena experiencia y, como tú decías, es verdad, uno siempre tiene el miedo de buscar un curso, o qué es lo que quiero hacer, cuánto sale, si cobran, si pagando cobran, por qué cobran más, menos. Uno como chileno tiene arriesgada esa idea. Sí, el hecho de renunciar o dejar el trabajo y dejar de tener suerte. Pero también somos desconfiados. Sí, eso, sí. Somos desconfiados. Entonces, no creemos de repente que nos digan que es bacán. Y de repente, aunque lo veamos que es bacán, no creemos. ¿Cachai? O sea, que leamos. Pero aquí uno aprende eso, porque la gente aquí, cuando te dice, oye, esto es así, tú como que dudas. ¿Y es así, ojo? Es a la hora. O sea, es seguro. Los buses, cuando nosotros veíamos la lista de la hora, decíamos, ah, quizás es como allá entre Santiago, que pasa cinco minutos después, ¿no? A la hora. Oye, quiero preguntar, porque hay los chiquillos que nos están viendo. Yo por mientras me voy a ir metiendo para ver cómo está la gente que nos vaya haciendo alguna consulta, ya para poder traspasar sus preguntas. Igual sé que en Chile es tarde, así que, sorry, si hay algún madrugador, bueno, si no lo pueden ver y después pueden comentar. Sí, son las 1 de la mañana, más o menos. Bueno, pero, en el fondo lo que quiero preguntar es que, ustedes llevan un poquito más de tiempo, entonces, ¿de qué cosas han sido sorpresas? Que han llegado aquí, tú, Helen, que han llegado acá y decís, wow, así como, ¿qué cosas son así que te han sorprendido? Yo llegué acá y me sorprendió, bueno, varias cosas, entre ellas, que aquí la gente, no sé por qué, no usa la vereda, andan a puro auto, en todos los suburbios uno va caminando por la calle y es uno solo el que camina, el resto todo es en auto. Lo otro que, como a las 6 de la tarde ya no hay nadie en la calle, hay niños jugando, pero como que se encierran, como que tienen vida familiar, yo creo. Y lo otro que yo, lo primero que le dije a Nicolás cuando caminamos por acá, y dije, ¿te has fijado que no hay nadie que se dé vuelta a mirarle el voto a una mujer? Una seguridad. No, es una seguridad, para las mujeres es súper seguro porque acá, por lo que yo entiendo, hay leyes y tú puedes demandar a una persona que te haga acoso. Claro. Y son válidas. Allá en Chile, pucha, todas las mujeres no han tocado el voto en el metro. Claro. Entonces, y uno no puede hacer nada ahí, porque que no te creen o que la gente te ve, pero nadie te apoya, porque la gente tiene miedo a defender a otra persona. Claro. O vive en una cápsula, ¿cachai? Por el sistema que tenemos, es como la pega trabajo y está ahí enfocada en una cuestión. Y tú, Sigrid, ¿qué cosas han sido así guau? ¡Guau! ¡Guau! Acaba, te digo, guau, guau. Sí. La seguridad, que he caminado tarde y así súper segura. ¿A las 12 de la noche? A las 12, una de la mañana y como que no ando así, corriendo rápido, caminando rápido. Que es limpio, súper limpio y que cada uno como que hace su vida. Si tú te querís tomar una cerveza solo te la tomás y nadie te dice nada, nadie te anda mirando así como, oye, mi hijita rica o nada, casi todo, todo vive en su mundo. Oye, y quiero preguntar aquí, en estas cosas que han encontrado ustedes, porque, bueno, los lugares más populares de estudiar inglés es Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast. Y por ahí aparecen Perth, Cairns y Darwin. ¿Por qué Brisbane? ¿Qué nos trajo a que Brisbane era un lugar para estudiar? A mí el clima y que es más barato que Sydney. Claro, que era más barato el costo de vida o en general. El costo de vida y el tema del clima. El clima era un punto que te ayuda. Era un punto para mí. Ah, porque ahora está muy invierno y deben haber cuánto, 20 grados. Sí. ¿Y ustedes qué? En nuestro caso, como lo había comentado antes yo, vine acá hace como 10 años. A principios. Tenía familiares. Claro. Entonces nuestra primera ayuda fue la familia, nos podía ayudar a alojar un tiempo. Y principalmente eso, después nos informamos de más cosas, del clima. Entonces, y eso es un gran punto a favor porque el invierno acá es muy diferente a Chile y el verano, bueno, también es muy diferente, pero hace mucho calor. Pero yo prefiero el calor como un trío más tropical. A los brasileños les gusta porque igual que Brasil, igual que Sao Paulo, igual que super tropical. Es como el aire es como limpio, siempre está limpio. Sí, yo también. Sí, es verdad. Yo le he preguntado a brasileños o españoles por qué vienen a estudiar inglés a Australia, si tienen Inglaterra al lado o tienen otros países muy cerca. Y todos me dicen por el clima porque es mucho más grato estar en un país que es más cálido y uno se siente más cómodo en un lugar con el aire acondicionado que estar en un lugar frío como Canadá o Estados Unidos cuando hay invierno. Es que casi no pueden salir, no pueden disfrutar el... Claro, aquí igual tienen altos lugares que tú puedes ir en todos los periodos del año y como aquí es como semi-tropical y llueve y después sale el sol y se seca del filo. Entonces, ¿puedes disfrutar todos los parques? Sí, yo quiero, hablando de parques, eso quería comentar porque hay gente que quiere venir con los hijos. Yo estoy viajando, aparte me junto con ustedes y visito la escuela, yo estoy viajando con mis hijos, tienen 5 y 3 años y mi señora. Oye, y acá es espectacular. Tú vayas a un playground para los niños, oye, espectaculares, con parques ping-pong gratis que estuvimos, de hecho nos juntábamos el fin de semana, y además de eso, parrilla eléctrica gratis, con el papel a la luz y todo, papel aluminio, un par de hamburguesas y todo, y te manda ahí un asado en nada y todo súper bien. Sí, tiene altos lugares que uno puede disfrutar. Porque ahí en Santiago uno tiene ciertos lugares, el Cerro Santistó, el Cerro Santistó, pero te quedas ahí hasta después a las 6 de la tarde y arrancate acá muy bien. Aquí nosotros hicimos una barbecue unos días antes de contarnos contigo, tu señora. Y claro, llevamos nuestro papel a luz, a nuestras hamburguesitas, nuestros platos. Y ahí tienes todo, tienes para lavar, tienes agua, tienes silla, baño, los baños son súper higiénicos. Los baños tienen confort. Sí, y no se lo roban. Tienen papel y no se lo roban. Y tienen lavamanos, a veces vienen hasta con espejos. Sí, no, oye. Y veíamos una serie de, que eran grupos como de ancianos de la tercera edad, disfrutando de lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Claro. Oye, quiero ir a preguntar por un tema que todo el que viene a Australia siempre se pregunta y pregunta con respecto al trabajo. Porque la visa de estudiante te permite trabajar 20 horas a la semana. Sí. La Working Holiday, si la sacas, tienes full time y además puedes estudiar hasta 16 semanas. ¿Ya? Entonces, ¿quién de aquí está trabajando? ¿Qué están haciendo con respecto a eso? ¿Tú estás trabajando? Yo no, no estoy trabajando, pero... ¿Lo has intentado, tener las ganas? En realidad viniste... No, tengo que trabajar, pero al principio, como llevo dos meses y ya voy a cumplir tres, yo creo que ahora como que me atrevo, será el tema de atreverse. ¿Era en inglés? En inglés. Pero no, ahora ya como que me siento ya como un punch para poder buscar. Pero hice el curso de barista con ustedes y ahí voy a buscar de barista. Pero no, al principio tenía como que era susto nomás. Pero que eres tontero, ¿no? Porque tú igual puedes ir ahí, buscar pega y lanzarte. Perfecto. Y ustedes, chicos, ¿cómo es el tema de la pega? Bueno, en el caso de nosotros, ahora estamos haciendo Uber Eats, que es Uber, pero una delivery de comida. Déjenme hacer un punto para ti. Ellos se compraron motos. ¿Cuántos les contaron sus motos? ¿Qué motos tienen? ¿Qué cilindrada tienen? Y con eso se metieron al Uber Eats. Claro, mira. Porque hay motos de 50, si sé. Una, no sé qué marcas la tuya, pero es una Piaggio la que tengo yo. Es como la que todo el mundo como que quiere comprar, es como bien popular acá. Y nos costaron, la de Nicolás costó como $1.350 dólares y la mía, porque las contamos juntas, no hicieron un precio. No, fueron de unos chilenos. Fueron de unos chilenos. Fueron de unos chilenos. Fueron de unos chilenos. Cuando van acelerando, andan un máximo 50, 60 kilómetros y la gracia de que sean 50cc es que califica como una bicicleta. Sí, como una bicicleta. Uno igual tiene que tener un permiso de conducir, pero no necesitas permiso de conducir. Una licencia de conducir como en Chile para conducir autos o motos. ¿Se considera una bicicleta? Se considera una bicicleta. Se considera una bicicleta. Si hay que sacarle un permiso de circulación, que acá tiene un otro nombre. Un rego, hay que inscribirla. Una patente como para patentarla, una cosa así, como pasarle tu nombre, no sé. Tiene patente, todo un tema adentro, pero la gracia de eso es que uno puede hacer los delivery más rápido que en bicicleta. Claro. Y más cómodo. Y más cómodo, claro. Porque en bicicleta, aquí el pressman es subida, bajada. ¿Y cuánto ganan a la semana? ¿Cuántos delivery se mandan? ¿La mejor semana? ¿Cuánto han ganado? Mira, la mejor semana que yo hice, gané 400 dólares y no trabajé tanto. En una semana, en una semana, sí. Máximo 400. ¿La peor semana? No, es que las semanas que llueven, es porque nosotros no tenemos el equipamiento ahora como para resaltar la lluvia. Claro. Porque cuando no llueve, aparte que el casco de él no tiene... Claro, tiene miseria. El miedo, sí. Pero es súper complicado porque la lluvia te pega fuerte. Aunque sea delgadita, te pega súper fuerte, sobre todo aquí en los labios. Duele mucho. Pero saquemos, cuando llueve es cero. Cero. Pero en una mala semana, si es que no llueve, ¿cuánto podría ser? No sé. Puede ser 350, 380. Eso es malo. Pero por persona, claro. Claro, igual varía un poco porque nosotros en realidad trabajamos igual en la tarde. Trabajamos después del colegio, salimos a las 3, partimos como a las 5. Pero en vacaciones. Claro, hay personas que trabajan en la mañana y están todo el día o 5 como todo el día. Sí, hay gente que está yendo 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 y llevaba como un mes y medio y siempre me decían lo mismo. Sí, déjame tu currículum. Pero estábamos full. Pero si te llegamos a llamar va a ser para ocupar la vagante de alguien que se enfermó, que está con vacaciones. Entonces es súper esporádico. Y al final ya como nos cambiamos lo dejé porque era aquí en la ciudad. Entonces era súper complicado después de allá donde estamos venir para acá. Ahora el objetivo que tenemos es como estamos haciendo Uber. Igual Uber abre altas puertas con trabajo porque uno además de visitar casa, visita restaurantes. Entonces uno sabe y puede hacerse un poco conocido con la gente. Y preguntar, oye, ¿necesitan alguien? Y ese es nuestro objetivo ahora. Oye, y le quiero preguntar aquí Sigrid, ¿tú dónde llegaste a vivir? ¿Qué alojamiento en tu primer mes? Ah, la vez. Comparto, no todavía, comparto departamento con tres chicas más. ¿Te lo buscamos nosotros, te ayudamos nosotros o lo hiciste sola? No, eso lo hice sola. Lo hiciste sola. Sí, pero me recomendaron la ubicación. Ah, nosotros, ya perfecto. El equipo en Chile. Ahora, esa recomendación, esa recomendación, ¿por qué lo hiciste sola? ¿Por qué? ¿Por un tema económico? ¿Por un tema de seguridad? ¿Por qué no? Ah, no, fue más que nada porque no me quería ir a casa de familia y era porque quería algo cerca de la escuela. Ahora, fue un tema de comodidad, ¿no? Claro. Nada más. Perfecto. ¿Y encontraste los contactos? Encontré, claro, me ayudaron con la ubicación y encontré el contacto, que fue igual suerte porque todavía estoy viviendo ahí. Y me quedé diez minutos de la escuela caminando. Sube. Así que no subieron, pero fue un tema de comodidad. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue la llegada? Cuando llegaste al aeropuerto y llegaste a tu casa, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Qué hiciste? Dormir. No, pero fue taxi, transfer, exterior miedo. Ah, no, transfer. Ese, ustedes me lo hicimos. Hicimos el booking nosotros, perfecto. ¿Y todo funcionó bien? No, todo perfecto. Y lo que sí me pasó es que me iba a subir, porque acá manejan por la flecha, me iba a subir por la puerta del chofer. Y él me queda mirando y me dijo, ¿tú vas a manejar? Y yo dije, ¡no! Y miré y claro, pues el volante está al otro lado. Qué buena esa. Es que suele pasar. Oye, y ustedes, ¿cómo es el tema de alojamiento? ¿Tú tenías familiares? Sí, tenías familiares. ¿Ustedes pagaron el curso y llegaron a los que pagaron? Pues, ellos nos ayudaron bastante cuando llegamos. Nos fuimos a ir al aeropuerto, a dejar la casa. Y comenzamos ahí, en una pequeña casa a vivir. Tuvo viviendo como tres meses. Un mes. Un poquito. Un poco, bueno, se pasa muy rápido. El tema es que nos cambiamos porque acabamos viejos. Entonces, el transporte público acá igual es muy caro. Entonces, estábamos gastando mucha plata en gastarnos 40 minutos, 45 minutos. Gastábamos como 24 dólares al día. Al día. 24 horas son 12 lucas. Entre los dos, al día, en transporte. Solo en ida y vuelta. Y no pagaron ningún pase semanal ni mensual. Es que... Por lo que sabíamos no hay. No se da porque... Pero hay una tarjeta así como la pipa ahí. Ah, no, sí. Esa es la que hay que comprar. Y con esa gastan las 12 lucas. Sí, con esa. Pero es como tarifa adulto, no es tarifa estudiante. Claro. Lamentablemente por... ¿Cuál tema la visa parece? Sí, es que todos los cursos de estudio de inglés no están como validados por el gobierno como para tener una ayuda. Solamente la gente, los niños que estudian en los colegios, tienen una tarjeta de estudiante como en Chile, que les cobra menos. Claro. Pero nosotros como somos estudiantes extranjeros, ellos ya echando... No es más caro. Oye, y quiero ir para ya terminar un poquito el video y compartirlo a los chiquillos. Bueno, ustedes están en dos escuelas diferentes, ¿ya? Y también recibieron una asistencia. Les quiero preguntar cómo ha sido la experiencia primero del servicio de orientación. ¿Ustedes creen que es importante al momento de seleccionar una escuela, un destino, recibir información, recibir una asesoría? Bueno, nosotros nos juntamos con Ema y me acuerdo que... Damos saludos a la Ema. Saludos, gracias. Gracias a Ema. Demos a Ema allá en la oficina. Sí, me acuerdo que el Nicolás había contactado primero y le habían dado varias opciones, como tres creo. Y cuando nos juntamos nos explicaron la diferencia, la diferencia en calidad y en precio, porque no era tanta la diferencia entre las dos últimas opciones que teníamos en la vista. Era una diferencia, pero no era tan grande. Pero lo que sí nos dieron la opción de elegir una escuela que tuviera como más calidad. Sabíamos que era más cara, pero optamos por eso. Claro. No explicaron todo en realidad. Nuestro objetivo era pagar un buen instituto. No era venir solamente a comprar tiempo o tener una clase en inglés como en los colegios, que 40 alumnos, 20 alumnos. Acá en la sala tienen máximo 12 o 13. Son mucho más personalizadas. Esa fue la gracia y lo que nos llamó la atención de Langford. Y sientes que reunirse, bueno, se reunieron conmigo, me acuerdo, y después siguieron todo el proceso también con la EMA y todo. ¿Sirve esa conversación? ¿Cómo sienten desde esa orientación que es en Chile y hoy día están acá? Yo creo que fue súper bueno porque por lo menos EMA fue súper empática con nosotros. Nos dio hasta el WhatsApp. Entonces todas las dudas que teníamos, le mandábamos mensajes, le llamábamos. A nosotros nos pasó que no se nos cruzaran los COE cuando pagamos. Fuimos a pagar los dos. Y yo recuerdo que a mí me descontaron la plata del banco, pero a él le parecía el COE. Y yo no tenía el COE. Y llevamos un mes en el trámite y estábamos histéricos. Y me acuerdo que yo hice un reclamo al banco. Y no fue problema del banco. Ellos hicieron el seguimiento y el seguimiento estaba bien. El problema fue acá en la embajada. Que ahí no sé qué pasó, pero EMA nos aclaró. Pero ahí nosotros estábamos tan histéricos. Y ahí EMA no, ella se movió, ella nos dijo qué era lo que había pasado, por qué. Y ella como que intercedió por nosotros. O sea, ahí fue súper bien. Entonces, ¿la asesoría de EMA vale la pena? No, siete. O sea, un buen elemento para que en la oficina se junten con ella. De hecho, ella nos dijo si tienen problemas, porque nos dijo lleven todos estos papeles. Pero si ustedes tienen dudas, siguen en contacto. O sea, nos dio la posibilidad de que ya habíamos terminado el proceso, de volver a preguntar. Y eso es súper bueno, porque yo nunca había salido del país. Nunca había estado afuera. No tenía idea de qué tenía que hacer. Entonces, que me dé esa facilidad de decir, ¿sabes qué? Si ya terminaron el proceso, ya no somos nada. Pero aún así te dejo la puerta abierta para que me preguntes cosas. No, nada que decir. Hay un siete. Perfecto. Y tú Sigrid, ¿cómo es tu experiencia en ese sentido? No, súper bien, porque yo cuando me decidí, me acuerdo de que los contacté y le dije a la... ¿Pero hace cuánto tiempo nos contactaban? Los contacté primero hace como cuatro años atrás. Después me arrepentí, porque que la pegue la cuestión. Después, cuando retomé ahora, fue en primero de abril y por la Daniela le dije, Daniela, yo quiero viajar a fines de abril. ¿Puedo? Sí, me dijo si se puede. Y ahí ella... No, súper bien. Ya viene el WhatsApp, yo creo que la... La Dani. Pues te la mandamos, saludos a Dani. Saludos. Dani. Sí, no, le preguntaba. Tuve problemas con el pueblo, unos temas por mi nombre. Pero ahí ella me los arreglaron y no, súper bien. Y viajé en la fecha que yo quería viajar. Así que no, súper bien todo. Yo recomiendo el asesoramiento porque... Y aparte que te motivan porque uno igual está con miedo y te... Y te abren las puertas, te explican todo, entonces... Eso es lo mejor, como que te ve ahí más segura. Como que tú pagás y decís ya, no sé, está bien lo que estoy haciendo. O sea... Y sentís que... Imagínate, hace cuatro años que había cotizado con nosotros y había conversado. O sea, ¿ustedes hablaron con otras agencias? ¿Hablaron como para cotizar o asesorarse? No, yo la verdad no. ¿Te sentiste segura con una conversación y dijiste ya? Sí. Y dijiste ya. Se tomaron el tiempo y eso es lo que me gustó. ¿Se sentiste pues ya? Para explicarme... No. ¿Y ustedes en su caso? Yo le hice cotización en otras partes, pero fueron muy... Yo lo sentí muy frío. Es como, no, mira, te mando el curso y fue como un mail, ¿no? O sea, si te gusta bien y de ahí me preguntan. Claro, entonces yo sentí que con ustedes fue como... Bueno, igual, siendo bien sincero, fue como... Lo sentí más cercano y cuando llegamos a la oficina ya nos presentaron todos los cursos, los pudimos ver más tranquilos, me dio más confianza todavía. Y además que la diferencia no era tanta. Entonces, si ustedes me estaban dando más información, me estaban buscando por un buen curso, que yo también después hice mi investigación también propia. De hecho, hiciste en mi delegación y llegaste a un abogado que te dijo... Te di que hablar con él. Claro, claro. De hecho, esa fue la... Sí, esa fue la... Esa fue la... La idea, porque un abogado acá de inmigración... De inmigración le dijo, mira, con Andrés Fermona, él te puede ayudar porque... porque él me podía ofrecer acá no era mucho. El abogado me pidió en un momento y quería ir a quedarme. El abogado me dijo, mira, ¿qué niño de inglés tiene? Y yo, este. Ah, no. Yo un curso con Andrés Fermona. Entonces, tenía ese otro respaldo que también... Bueno, es para menos, fue un buen respaldo, así que... Claro. Eh... Nos sentimos bien conformes y... Y... Y además de decirte, el curso y el colegio en que entramos, lo encontramos muy bueno. Claro. O sea, aquí los chiquillos están en Langsport. Sí. Y estuve en ILSC. Sí. Que también es una buena escuela. Sí. De hecho, están aquí al lado. Están aquí al lado. Están aquí al lado. Sí, sí. Son diferentes perfiles en el sentido... Yo diría que... A mí Langsport me gusta en cuanto a... Son bien estructurados. Pero a mí lo que me gusta... Pero tienen un solo curso. Que es la mañana. Sí. Sí, eso es lo malo. Claro. Y LCC puede... Tiene tres. Y LCC tiene una flexibilidad que tiene desde la mañana. Sí. De hecho, yo si pudiese... Yo quisiera cambiarme... Puedo hacerlo. Claro. Puedo cambiar. Yo estoy en la mañana, pero yo puedo... Si encontráis pega, te voy para la tarde. O para la noche. Claro. Bueno, de hecho, una novedad. Langsport está dentro de los planes pensando en... Probablemente tener algún programa para la tarde. Por esta flexibilidad de trabajo. Sí. Son novedades que más adelante comentan. Sí, porque Langsport cierra las puertas como a las 5 o 6. Sí. 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 No, pero ambas son excelentes escuelas. No, sí. En ese sentido, son súper buenas las ubicaciones que tienen. La infraestructura. Y LCC es una cadena súper grande. De hecho, tienen Estados Unidos, Canadá, Galia. Así que... Excelente escuela. Y Langsport es local aquí, australiana. No, y tienen como una orientadora, así. No tienen dudas y todo. Y te apoyan. ¿En serio? Sí. Sí, ¿no? Sí. No sé qué. Sí que hay chiquillos que me han cotizado. Sí. De hecho, si quieren saber más, te pueden mandar un WhatsApp o algo. Por Facebook. Por Facebook. Por Facebook. Ok. Que comenten el video. Y ahí te voy a ver y voy a comentar. Es lo mismo con ustedes. Si tienen un video, sube. Instagram. Nosotros revisamos Instagram. Ah, sí que es Instagram. Sí, que es Instagram. Es que es más rápido que el Facebook. Es nuestro canal de Facebook. Ah. En Instagram. Oye, y... Bueno, y qué les parece que aquí hoy día no estamos tomando esta cerveza. Sí. Y nosotros hablamos en Chile. Y hablamos en Chile nosotros y hablamos en la oficina. Sí. Y hoy día acá. No, es excelente. Esperaban eso. Esa es otra, ¿no? Esa es otra cosa que haría también. El contexto no se pierde, ¿no? Es como... Eso. Sofres un curso y listo. Ahí termina el encuentro. Entonces es lo que... Se ve más preocupación. Sí. Sí, sí, sí. Así que... Oye, muchas gracias. Así que... Vamos a ir despidiendo. Hicimos 30 minutos de entrevista. Y... Y bueno... Imagino que es recomendable la experiencia. Sí. Sí. Siempre viajar y conocer. Y salir de un poco para otro lado. Abre la mente. Perfecto. Al principio sí da miedo, pero... Una vez que se toman la decisión, ya... Sí. Sí. Es lo mejor que les gusta. O sea, llegué acá y te sentís pagada. Sí. Absolutamente. A ver. Ya, pues. Así que... Muchas gracias. Nos despedimos. Recuerden... SL Chile. www.esl.cl Instagram. SL Chile. YouTube. SL Chile. Facebook. SL Chile. Así que ahí pueden encontrarnos. Ya saben, pueden hablar con la Emma que les ayudó. La Daniela que les ayudó a la Sigrid. O también nos juntamos. Obviamente también me conocieron allá a mí. Y bueno, nos pueden seguir ahí en el Instagram. También si quieren, el mío es Andrés Carmona. Que también ahí vamos posteando. Y que otras cositas, siempre estamos colocando estos videos. Comenten estos videos porque vamos a ir respondiendo a las dudas de ustedes. Y bueno, agradecido a quienes vean este video. Compártanlo con sus amigos y cualquier cosa estamos para darle la mejor información. Ya le hacen por ahí. Ya. Así que gracias, me voy a apagar la cámara. Y nos vemos. Chau chau. 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 Saludes. 2.